Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar y tomarse el tiempo de participar en este nuevo webinar que estamos organizando y tenemos el placer de contar con el profesor José María Rodríguez Martín, quien probablemente todos conocen. Personalmente para mí es un placer infinito volver a estar en contacto con José María. Tengo muy gratos recuerdos de nuestro primer encuentro en Cuba. Fue muy interesante y muy enriquecedor todas sus visitas durante todo este tiempo y le agradezco mucho el tiempo, dedicarle el tiempo de compartir su experiencia con nosotros y seguir aportando a la electroterapia. Y por supuesto a nuestro consultor clínico Luis Felipe Medina, que ya es habitual tu presencia en este tipo de webinar. Bueno, no quiero dudar mucho porque para darle tiempo a los ponentes sin más, por favor, José María, puedes empezar. Déjame compartirte, pagar yo de compartir y compartir la pantalla para que puedas comenzar. Todavía no puedo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y va a ser un placer hablar para todos y para que todo el mundo me escuche. A ver, voy a elegir la ventana en concreto y inicio compartir. ¿Ya se me ve? Sí, perfecto. A ver si me deja ampliar. Sí, ya la tengo aquí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de exploraciones. Vamos a hablar. Yo a veces planteo y digo, imaginaros que todavía no se ha inventado la electroterapia y a alguien se le ocurre preguntar qué ocurriría si aplicamos electricidad de forma pulsada al organismo. Que a alguien se le ocurre que dice, bueno, qué ocurriría si aplicamos pulsos eléctricos al cuerpo. Bueno, pues eso a alguien se le ocurrió y empezaron a decir, bueno, pues vamos a planificar cómo hacerlo. Vamos a seleccionar formas de pulso y sobre todo se quedaron en formas cuadrangulares y formas triangulares. Y entonces, a partir de ahí, se fueron decidiendo distintos tiempos de pulso y ver qué intensidad se necesitaba para ver qué ocurría. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparecen respuestas sensitivas y que aparecen respuestas motoras. Y eso, al explorar, al hacer esa exploración para ver qué ocurría, cómo era el comportamiento, pues entonces se encontraron con que hay unas respuestas fisiológicas típicas y fisiopatológicas, que es muy importante también. Entonces, yo lo que propongo es que se busque, en el caso de la respuesta motora, el umbral mínimo de respuesta, el umbral de referencia mínimo, palpando, mejor que visual, pero también se puede hacer visual, ir tomando notas, ir modificando los distintos tiempos de pulso, que ahora hablaremos un poquito de ellos, y tomar nota y luego eso pasarlo a una gráfica. Y en la gráfica ver cómo es el trazado del comportamiento fisiológico y fisiopatológico. A esto se le llamó también electrodiagnóstico, pero yo quiero apartarme un poco de la expresión electrodiagnóstico. Quiero orientarlo más bajo el punto de vista de hacer una exploración fisiológica y fisiopatológica y ver qué ocurre ahí. Interpretar eso y decir, y ahora de aquí, ¿qué información puedo yo extraer para diseñar un tratamiento más correcto? Yo creo que ese es el enfoque más útil como fisioterapeutas, porque el tema del diagnóstico muchas veces ya viene dado, otras veces viene ya una previa exploración del electrodiagnóstico, digamos por electromiografía, total que quizás las curvas en su inicio se utilizaron para electrodiagnóstico. Mantienen el nombre, pero creo que como fisioterapeutas lo que nos importa más que el electrodiagnóstico es la interpretación de las curvas para desarrollar tratamientos correctos. Bueno, después de tomar nota lo podemos pasar a una gráfica por puntos o lo podemos pasar a ordenador. Aquí tenemos una gráfica que quiero explicar. La parte más baja sería la que corresponde al estímulo sensitivo. Normalmente para estímulos sensitivos se necesitan intensidades muy bajas y con pulsos cuadrados. Estamos hablando aquí ahora de pulsos cuadrados. Entonces, la más baja suele ser plana hasta un punto donde empieza a ascender por la izquierda. Esa parte plana se llama rama río básica. Ese punto donde empieza a ascender se le denomina punto útil. ¿Por qué? Porque es el tiempo más corto, más pequeño y con la mínima intensidad posible. Es, digamos, conseguir la máxima eficacia con la menor energía posible. Entonces, esa curva de estímulo sensitivo se puede hacer, pero no es habitual. Normalmente se utilizan para respuestas motoras. Entonces, hacemos desaparecer la de estímulo sensitivo y nos vamos a encontrar con esto. Y aquí hay dos, se superponen dos. La que está más baja a la derecha es la del músculo que asciende por la izquierda antes que la otra que sería la del nervio. Entonces, cuando con determinados tiempos de pulso se estimula mejor al músculo y con determinados tiempos de pulso cortos se estimula mejor al nervio. Entonces, la curva definitiva normalmente sería esta, la que aparece ahora en continuo. Es decir, primero nos encontramos una respuesta muscular, no llegamos a la intensidad de la nerviosa y por consiguiente la punteada de arriba no se dibujaría. Entonces, ahora tenemos esto aquí. Empieza a ascender la muscular, ascendemos la muscular, recuperamos la nerviosa y a partir de ahí vamos a notar que las respuestas son distintas, son diferentes. Es muy importante observar esos matices. Por ejemplo, con tiempos largos notamos que se contrae un músculo sobre el que están los electrodos, pero con los tiempos cortos, como ya hacemos neuroestimulación, suele contraerse un conjunto de músculos que inerva al nervio. O sea que ahí hay matices interesantes y observables en la práctica. Entonces, la curva definitiva sería la del trazado continuo. La parte punteada desaparecería porque, claro, la parte punteada de la izquierda, que está más a la izquierda, como vamos ascendiendo las intensidades no llegamos a ella y nos vamos a encontrar con una respuesta antes de llegar a la zona punteada. Entonces, desaparecería la zona punteada. Y es habitual que nos encontremos pues curvas como la que está más abajo sería la curva correspondiente al sensitivo. Las dos curvas que se superponen ahí punteadas sería la que acabamos de ver. Hay otra más arriba que sería cuando empieza a haber problemas, porque cuando hay problemas neuromusculares, la capacidad de respuesta con tiempos cortos va desapareciendo y la capacidad de respuesta con poca intensidad va desapareciendo. Entonces, las curvas se van hacia arriba y hacia la derecha. Y la última que hay arriba a la derecha sería una característica, una respuesta característica de una parálisis periférica. Luego, cuando un paciente está en un proceso sano, todo normal, pues es posible que esos inicios de ascenso, esos puntos útiles, estén bastante a la izquierda. En un paciente normal suelen estar entre uno o dos, el de la derecha, y el del nervio suele estar entre 0,7, 0,5, 0,4, por ahí. Y la zona de cruce también tiene un nombre que se llama el umbral de faradización, que es donde se diseñó una corriente que fue la farádica para decir, bueno, vamos a diseñar una de tipo estándar que cubra tanto a nervio como a músculo, que es la zona donde se cruzan los dos comportamientos. Empieza a haber problemas. Tenemos atrofias musculares, el comportamiento del nervio ya no es al 100%, puede ser al 70% al 80%, la curva asciende y se traslada a la derecha. Y puede tener multitud de formas, que ahí es donde entra la parte interesante a la hora de interpretarlas. Entonces, cuando la curva se desplaza muy arriba y muy a la derecha, es una parálisis periférica severa. Puede ocurrir que no aparezca nunca la curva en un paralítico. Y yo, de hecho, he tenido algún caso en los que ha habido un paciente que llevaba años con su parálisis y le di, bueno, me digo, vamos a ver qué ocurre aquí. Y por mucho que le haya elevado la intensidad con mil milisegundos de tiempo de impulso, que es decir, pulsos de un segundo, por mucho que le haya elevado la intensidad y a tope intensidad de la máquina, nunca ha aparecido respuesta. ¿Por qué? Porque ya hay una degeneración valeriana de tal categoría que ya han perdido la capacidad de responder esa zona muscular, cuando las parálisis se han hecho muy viejas y durante mucho tiempo. Bueno, pues aquí hay una cosa que quiero que veáis. Fijaros que esa zona sombreada es la zona que corresponde a los TENS. Los TENS tienen tiempos de pulso muy cortitos. Como mucho pueden llegar a 0, 2, 0, 3 milisegundos, que serían 200, 300 microsegundos. Entonces el TENS se nos queda muy limitado y por eso cubre el punto útil sensitivo. Y los TENS suelen tener tiempos de pulso muy cortos. Y la gama de posibilidades que cubren es muy pequeña. Si nos vamos al ENS, que ya es estimulación neuromuscular, están pensados para estimular unas escuelas, hablan de la coronaxia y otras escuelas hablan de el punto útil nervioso, en el sentido de que tratamos de cubrir estímulo neuromuscular, el punto útil nervioso. Entonces los ENS es raro el que llega a un milisegundo máximo de tiempo. Algunos pueden conseguirlo, pero normalmente están por debajo de un milisegundo. 500, 700 como mucho, 500 microsegundos, 400 microsegundos. Y luego tenemos las corrientes que están pensadas para hacer trabajo muscular de musculatura más o menos sana o con ligera patología, que serían las farádicas. Las farádicas normalmente cubren una banda de tiempos de pulso que van desde 0 a 1 hasta 10 milisegundos. Y luego los reposos también son ajustables. De tal manera que con eso podemos incluso cubrir ciertas patologías, ciertas atrofias musculares, que es la parte que a nosotros nos interesa como fisioterapeutas. Porque claro, siempre estamos pensando en el TENS y en el ENS, que están dedicados a deportistas, pero nosotros somos terapeutas y nosotros debemos de centrarnos más en los pacientes que nos vienen con problemas, que tienen un problema que dice que hay que tener una pérdida de fuerza, que no soy capaz de contraer este músculo o que le aplicamos una estimulación y no sale la respuesta. ¿Qué ocurre ahí? Algo está pasando y tenemos que diseñar la corriente para que aparezca esa respuesta. Y cuando tenemos problemas serios, nos tenemos que venir a tiempos de pulso que normalmente van a ser mayores de 10 milisegundos. Tenemos toda una banda desde 10 milisegundos hasta 1.000 milisegundos. Hay que evitar usar en lo posible los 1.000 milisegundos porque son ya pulsos muy largos, porque tienen una carga galvánica importante. Hay que usar siempre el menor tiempo posible para agredir lo mínimo posible, pero tiene que ser un tiempo que cubra el punto útil, porque si no cumple el punto útil no nos sirve, no va a haber respuesta. Si a mí se me ocurre cubrir la gráfica de arriba con pulso de 20 milisegundos, nunca lo conseguiré porque ya la gráfica ha salido, la curva ha salido de la gráfica, entonces nunca conseguiré con 20 milisegundos. Ahora, ¿con 70 o 75? Pues sí, ya empiezo a tener respuesta, pero tengo que elevar muchísimo la intensidad. Pero si me voy a 150, 200 milisegundos, voy a tener relativamente buena respuesta con menor intensidad. Entonces, esto es una parte muy importante que debemos entender. Yo creo que todo fisioterapeuta debe entender y pensar que un equipo profesional de electroterapia debe cubrir una gama de tiempos de pulso por lo menos hasta mil milisegundos. Esos que cubren microsegundos, pues hombre, la verdad, se nos quedan muy cortos. Es una electroterapia relativa, pero no es una electroterapia profesional. Bueno, cuando aplicamos pulsos cuadrados, aquí yo lo que trato de representar es que vamos a tener un umbral de membrana. Entra el pulso cuadrado, va a haber un pequeño tiempo de latencia y el pulso supera el umbral de membrana y el umbral de membrana se rompe, cae, se despolariza y luego hay un periodo de repolarización de membrana, lo que se llama el periodo refractario. Hay un tiempo en recuperar la repolarización de membrana. Si aplicamos pulsos triangulares y son cortos, vamos a necesitar más intensidad que con el cuadrado, pero también el ascenso va a provocar la respuesta de despolarización. Sin embargo, cuando los pulsos triangulares son muy largos y el ascenso es muy lento, estamos hablando en caso de una persona con normalidad, una persona normal, estamos hablando de tiempo. Cuando los pulsos son muy largos, el fenómeno que es el fenómeno de acomodación. En caso de normalidad, porque en caso de una parálisis, eso se pierde, ese efecto de acomodación se pierde. Entonces, ante la subida de pulsos lentos triangulares, no aparece respuesta. La respuesta aparece cuando se corta el pulso. En el momento de cortar el pulso, aparece la respuesta. En ese momento. Por eso los pulsos triangulares deben de ser de bajada brusca. Entonces, la respuesta con tiempos largos de pulsos triangulares es cuando se corta el pulso. Sin embargo, con tiempos triangulares cortos es cuando asciende el pulso. Y hay una zona de valle que, de esa zona de valle que se llama el ángulo de flexión hacia la izquierda, es cuando asciende el pulso. Y desde ese ángulo de flexión hacia la derecha es cuando para el pulso. Cuando el pulso se corta. Y ese fenómeno de acomodación es una propiedad de la fisiología normal, de la respuesta normal. En cuanto que hay alguna patología, sobre todo de tipo neuromuscular, se pierde ese índice de acomodación y hay un cociente de acomodación típico. Bueno, aquí hay una acomodación completa. En ese caso ha habido una acomodación, se va al pulso y no llega a producirse la respuesta motora. Pero hay que subir mucho la intensidad. Si se eleva un poco más la intensidad, ya sí se obliga a que aparezca la respuesta de despolarización al bajar el pulso. Entonces, este fenómeno es muy importante en las parálisis. Hay que saberlo, hay que dominarlo, hay que controlarlo, porque para tratar las parálisis periféricas hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la musculatura normal pasa de este tipo de pulsos. Sin embargo, la musculatura denervada no pasa de este tipo de pulsos. Responde con el ascenso. Entonces, ¿qué ocurre? En la figura de arriba tenemos que provocarla con los músculos sanos que tenemos alrededor del que está denervado. Si subimos un poco más la intensidad, ya provocamos en los sanos la figura de abajo. Y esa no nos interesa. Entonces, si provocamos en los sanos lo que ocurre arriba y en los enfermos aparece respuesta con pulsos largos y triangulares, ya tenemos un tratamiento específico para las parálisis periféricas. Entonces, por eso las parálisis periféricas se deben de tratar con pulsos triangulares y normalmente muy largos. ¿Cuánto de largos? Luego lo veremos. Aquí tenemos una gráfica que tiene un ascenso logarítmico y una progresión horizontal también logarítmica, donde se van marcando puntos. Este sería más o menos el trazado normal. Y luego esos puntos hay que unirlos por tramos de rectas. Hay que evitar redondear, porque nos interesan los ángulos. Y ahí tenemos, por dos, un punto útil muscular, un punto útil nervioso y tenemos el umbral de faralización. Ahí tenemos el ascenso triangular que se va a dibujar ahora. Entonces, ese ascenso triangular que hay a la derecha, esa es la curva típica del efecto de acomodación. Y lo que hay a la izquierda, pues más o menos trata de seguir el trazado de la cuadra angular, pero se necesita más intensidad porque, como es triangular y tiene menos área, hay que elevar más la intensidad del aparato. Suele haber ahí una zona de valle, que esa es muy importante, en esa zona de valle se considera que puede haber respuesta a la entrada y a la salida. Y eso luego nos va a dar una indicación muy interesante para formar las farádicas. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos la rebase, el punto útil que está a la derecha en la rebase. No me quería perder mucho tiempo en esto porque vamos a tratar de hacer luego prácticas. Aquí tenemos el punto útil nervioso que se acaba de dibujar. Ahí tendríamos esa zona que la dibujo alargada. ¿Por qué? Porque la farádica en un principio se dibujó o se diseñó como que fuera triangular. Entonces se trató que a la altura más o menos de 1 o 2 milisegundos de media, entre 1 y 2 milisegundos, se generarían pulsos de 1 o 2 milisegundos triangulares y luego se le darían unos reposos y se formarían ráfagas o trenes para conseguir una contracción mantenida durante unos segundos de los músculos con un descanso. Bueno, de la línea para arriba, en cualquier punto habrá respuesta y de la línea para abajo nunca habrá respuesta. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, la cronaxia, el ángulo de flexión. Vamos a ver. Aquí el punto que se acaba de dibujar ahora mismo arriba a la derecha es el umbral galvanotétano que si se divide esa intensidad entre la rebase nos da el cociente de acomodación. Estoy yendo muy rápido porque queremos darle más importancia a la parte práctica. Bueno, si queremos formar una farádica, normalmente podemos decir voy al músculo, utilizo tiempo de pulso del punto útil muscular y tiempo de reposo la parte derecha del ángulo de flexión. Si quiero estimular al nervio utilizo el punto nervioso o el tiempo de punto nervioso del nervio de la cuadrangular y la parte izquierda del ángulo de flexión como tiempo de reposo y luego con eso generaría trenes o ráfagas. Si quiero cubrir un poco la media pues utilizo la zona de cruce del músculo con el nervio como tiempo de pulso y la zona media del ángulo de flexión para hacer una farádica y que haya una contracción mantenida durante varios segundos porque he diseñado un tren de varios segundos y un descanso de varios segundos. Entonces tenemos contracciones no con pulsos aislados. Habría que decir que estas pruebas, ya lo veréis, se hacen con pulsos aislados porque la exploración se lanza un pulso y hay que esperar a ver qué observamos y si los mandamos muy seguidos no sabemos lo que ocurre en cada uno, sabemos lo que ocurre en el conjunto. Que la un conjunto, una ráfaga de pulsos que provocan una contracción mantenida. Bueno, aquí tendríamos el caso de la parálisis. La parálisis muchas veces realmente la que está dibujada por debajo es la cuadrangular. Realmente se va a trabajar únicamente con la triangular porque si metemos una cuadrangular van a salir los sanos. Entonces normalmente, luego ya veréis unos ejemplos que voy a poner, solamente se trabaja con la triangular o no habitualmente. Entonces, esa zona que hay ahí que vamos a hacer desaparecer la cuadrangular porque las dos que hay abajo y a la izquierda sería la representación del conjunto de IT-AT, acomodación, tiempo e intensidad, tiempo de normalidad. Y la que está a la derecha arriba sería la triangular AT-AT de patología. Vamos a hacer desaparecer la cuadrangular y nos quedan las dos triangulares. La triangular del sano y la triangular del patológico. Hay que fijarse que la triangular del patológico a la derecha es más baja que la del sano y a la izquierda es más alta que la del sano. Y se forma ahí un triángulo. Ese triángulo es el triángulo de utilidad terapéutica y ese triángulo es el que debemos de buscar para hacer tratamientos de parálisis periféricas. Y ese triángulo suele estar, pues dependiendo de cada paciente, pues a la derecha, la mayoría de las veces a la derecha de 100 milisegundos de tiempo de pulso. 100, 70, depende del proceso del paciente, del momento en que esté el paciente. ¿Cómo se encuentra eso? Pues ahora os pondré un vídeo para que veáis un poco cómo se encuentra, aunque no era el caso más mejor. Bueno, normalmente lo que se hace es que se ponen pulsos triangulares. Se buscan, por ejemplo, 10 milisegundos de tiempo de impulso. Se sube la intensidad. ¿Respuesta? Pues van a ser los sanos vecinos. Ahí nos vamos a encontrar con respuesta motora de los sanos. No nos sirve. Nos vamos a la derecha. Siguen apareciendo los sanos. No nos sirve. Ahí desaparecen todos. Como han desaparecido, tenemos que elevar la intensidad. Ahí tocamos el cruce. Aparecerían los dos. Aparecerían los dos. Y ahí, justo ahí, superamos el umbral del enfermo y no tocamos al sano. No. Solo aparecería el patológico. Solo aparecería la musculatura denervada. Así es que el tratamiento de la parálisis periférica consiste en encontrar ese espacio. Si nos vamos muy a la derecha, mejor. Pero, hay un pero. Que la corriente tiene excesiva carga galvánica y rápidamente irritamos o podemos llegar a quemar. Si nos vamos a la izquierda, enseguida tocamos el sano. Y no nos gusta. Bueno, tenemos que valorar. Hay que tratar de conseguir la respuesta más aislada posible del patológico, pero que no tenga mucha carga galvánica. Entonces, tenemos ahí un espacio, que ese espacio es importante controlarlo, saber cómo es, dónde está, hallarlo. Y en nuestra mente tenemos que saber que siempre está en el cuadrante de arriba de la derecha. Siempre está por ahí, arriba de la derecha. Ahí es donde está. O en los dos cuadrantes de arriba de la derecha. Tenemos que buscarlo por ahí. Entonces, ese triángulo es el triángulo de utilidad terapéutica. Cuando va evolucionando el paciente a mejor, es la curva del sano, más o menos va a seguir igual, la curva triangular del sano, pero la curva triangular del patológico va a ir cambiando, va a ir bajando. Empieza a tener ya un efecto de acomodación. Necesita menos intensidad. Se va más a la izquierda. Ya el triángulo de utilidad terapéutica se ha alargado y ya se viene a la izquierda de 100 milisegundos. Entonces, cuando una curva está así, en lugar de hacer un tratamiento con pulsos aislados, porque es que en las parálisis periféricas ocurre que el periodo refractario, que en una fibra muscular sana y lenta puede ser de unos 20 milisegundos, es decir, se puede mandar pulsos cada 20 milisegundos, aquí no. Aquí es posible que necesitemos dos o tres o cuatro segundos entre pulso y pulso, cuando está muy severa la patología. Pero cuando ya empieza a ocurrir esto, ya nos empieza a indicar que hay un ángulo de flexión por ahí. Y ya es el momento de empezar a pensar en dejar los pulsos aislados y empezar a conformar una farádica con pulsos triangulares, que pueden ser muy largos, pueden ser tal vez cerca de 10 milisegundos de tiempo de pulso, pero los reposos tal vez estén cerca de 100 milisegundos de tiempo de reposo. No sé si antes me he equivocado. Quiero decir, de 10 milisegundos de tiempo de pulso y de 100 milisegundos de tiempo de reposo. Entonces, esta parte es la más importante. ¿Cómo diseñar nosotros nuestras propias corrientes para adaptarlas a la patología del paciente? Esta es la parte importante de las curvas, más que hacer un diagnóstico que está implícito, que estamos viendo cómo evoluciona, estamos viendo que la patología va mejorando. ¿Eso es un diagnóstico? Muy bien, es un diagnóstico evolutivo. Pero lo importante es ver qué ocurre y trabajar en consecuencia, diseñar las corrientes de acuerdo a la evolución del paciente. Esa yo creo que es la parte más importante de estas curvas, de hallar estas curvas. Bueno, aquí ya me estoy pasando el tiempo que yo había previsto y fijaros, una cosa. En tratamientos hay que irse adaptando a la evolución. Según van evolucionando los parámetros a la mejoría, se ajustan las corrientes y normalmente se acorta el tiempo del pulso, se acorta el tiempo de reposo y los pulsos se agrupan en trenes. Quería ser breve porque luego Luis Felipe os va a hablar de más cosas. Bueno. Estamos en 10 milisegundos y ¿cuántos miliamperios? Se oye el audio. ¿Cuántos miliamperios? 16. 16. Bueno, y está empezando a haber una pequeña respuesta muy débil. ¿Te molesta, Pedro? No. ¿No? A ver, sube un poco la intensidad. Vale, bueno, vamos a ver. Vale, ahí empieza a haber un poquito de excepción. Estamos en 17 miliamperios. Está saliendo, estamos en 17. Vale, pues métete en la T y donde pone 10, pulsa primero, que se ponga intermitente y vete a 20. Para el norte, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, estamos en 20. Baja un poco la intensidad. La intensidad. ¿Te molesta, Pedro? Estoy en 13,5. Vale, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, que se ponga en 5. Súbe un 15. Vale. Ahí, ahí, ahí. Vale, está haciendo flexión. Ahora, vete, entra en T20, pulsa, pone intermitente y vete a 30. El objetivo es que haya respuesta de separación. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estamos en 30. Sigue haciendo flexión. Ahora vete a 40. Sigo, ¿no? Sigo subiendo. Sí, si está intermitente, si no, tengo otro sitio. Ah, espérate. Ponlo intermitente. Ahora. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vale, está empezando a hacer un poquito de separación. ¿Te molesta mucho, Pedro? No. Tú no te engañas. ¿Sabes cómo está en el dedo, por ejemplo? Vale. Ahora vete a 50. 50. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bueno. Por huevo. Ahora sí se separa. Ahora ya empieza a separarse. Hombre. Vale. Ahora vete a 70. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 67, 68, 69, 70. Ahora ya se va empezando a separar. Ahora está. Vale, mira, ahora está saliendo la mezcla para abajo y para afuera. Vale. Ahora vete a 100. ¿De tiempo, no? ¿De milisegundos? Sí. Ponlo intermitente y vete aumentando a 100. Vale. 80, 90, y 100. Ya está en 100, ¿no? Sí, sí. Pues mira, vete, aguanta bien, Pedro. Sí. Ponle 150. 150. 150. Yo te disculpo. Son un poquito más intensidad, son un poquito. ¿De los miliandarios? Sí. 18, 21, 23. Vale, quédate ahí. Mira, quédate ahí. Ahora ya sale la mezcla de flexión con separación. Bueno, vale, bájate, ¿a cuánto estás? ¿En veintitantos? Vete bajando poco a poco. Vete bajando. Estoy en 15,5. Vale, sube un poco más. 18. Quédate ahí. Vale. Vale, ahí. Sube un poquitín más. 19, 20. A ver, quédate ahí. Vale, ahí ya empieza. Sube 21. 21. Vale. Ahora se ve. Bueno, veña. Ahora. Baja, baja cero. La hormigia, Pedro, lo bajo cero. Baja el cero, hormigia, Pedro. Bueno, esto es una prueba que yo solía hacer con los alumnos porque, claro, nunca te encuentras en las clases con una parálisis. Y entonces hay que buscar algún músculo en el cuerpo donde habitualmente yo buscaba el adductor o el separador del corto del dedo gordo del pie. De tal manera que con ese músculo se puede hallar ese triángulo de utilidad terapéutica. No es el mejor caso porque, digamos que el modelo no tenía una luz valgus y quien tenía la luz valgus no quería participar porque tenía miedo a los calambres eléctricos. Total, que es una prueba que, bueno, yo creo que se ve lo que quiero mostrar. No es el mejor caso, no es el mejor ejemplo, pero ahí está. Voy a dejar de compartir. Y entonces creo que se habrá entendido la prueba y el experimento. ¿Tienes la palabra, Sacher? No. No.